¡Mama, yo no sé cómo lo hiciste! 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 ¡Mama, yo no sé! ¡Mama, yo no sé! ¡Mama, yo no sé qué! ¡Mama, yo no sé! ¡Mama, yo no sé qué! ¡Mama, yo no sé! ¡Mama, yo no sé! ¡Mama, yo no sé qué! 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 Que ya no queda veneno Y vivir Que ya no me ha preparado amor Y volar Y los veras ser yo mismo de nuevo Y vivir Volando Hasta un punto aquí Y volar 100 metros bajo el cielo Las nubes se me van Colgando sin mirar para atrás Somos tren de hielo y fuego Venga sin avisar Cantándole todo lo que vendrá Y sentir que no me falla la voz De verano en verano confío Y volar Y sentir que ya no me ha preparado Y vivir Volando a mi espalda valor Y volar Miles Y bye de nuevo Y vivir Y vivir Y volando Mujando ya, Y es normal El ruedo siempre hay miedo Tu deseo puede más Que lo sepa el mundo entero Tu sueño se rompea en realidad Y sentir que no me falla la voz De verano a verano mi río Y volar Y sentir que ya no quiero ser lleno Y vivir Porque ya no me falta valor Y volar Y sentir que no me falla la voz Y vivir Jorando, jorando por un jardín A dormir, a dormir Lo que no sabes vivir a dormir Lo que no sabes vivir a dormir Lo que no sabes vivir Y volar Y sentir que ya no quiero ser lleno Y vivir Porque ya no me falta valor Y volar Y volar Y volar Y sentir que ya no me falla la voz Y vivir Jorando, jorando por un jardín ¡Gracias! ¡Gracias! Que no va a ser, que no va a ser Que no va a ser, que no va a ser Si es mío lo que es, con ganas un poco de mover Vamos a hacer un tema que se llama Dejarse la piel Y cuando digo lo que pienso Amar en lo que no es poco Y cuando pisando al cielo Se me olvida jugando todo Ya no quiero pensar Lo que nadie me hará Ando perdido No voy a regresar bien el sentido Y soy como otra rutina de hielo Se me ocurre pensar Y nada se va bien No voy a regresar bien el sentido Y hoy con el sendero perdido A lo que me avisa una vez Que me ayude cuando me vuelva a ver Hay una bella claridad Cuando resumo lo que creo Ya no salgo y no se pierde Que raro en el extranjero Ya no bebo de aguas de mayo y de esa palabra Ya no quiero pensar Ya no quiero pensar Lo que nadie me hará Ando perdido A veces nada tiene sentido Sin nunca la rutina de hielo Que se me ocurre Y una bella claridad, cuando resumo lo que creen Ando perdido, a veces nada tiene sentido Se inunda la rutina de hielo, es mejor pensar en que darse la piel Y tiro del hilo, y doy con el sendero perdido Algo de mi aviso una vez que me ayude cuando me vuelva a caer Ando perdido, a veces nada tiene sentido Se inunda la rutina de hielo, es mejor pensar en que darse la piel Y tiro del hilo, y doy con el sendero perdido Algo de mi aviso una vez que me ayude cuando me vuelva a caer Ando perdido, a veces nada tiene sentido Se inunda la rutina de hielo, es mejor pensar en que darse la piel Gracias Ven, te vacila un poquito, creo que yo me haga un poquito No me encanta y no sabe, dice esta loca, loca, loca o mía Y dice que eres realmente, no lo que ella sabe Keeps Ah, 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 corazón es finado No say, no dé nada hat opon Ah, ah, como me duele el amor Ah, ah, corazón es finado No know how they're not apart Ah, 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 como me duele el amor Let's get love, let's get love Todo me ha llegado de la casa Let's get love, let's get love Todo me ha llegado de la casa Let's get love, let's get love